Os explico el grandioso truco de optimización. Resulta que meter objetos dentro de otros objetos consume. Consume, no sé por qué, pero consume. Entonces, si yo cojo esto, todo esto que está metido en Islas Assets para organizar, porque aquí haces objetos vacíos en plan carpetas, porque es la única forma de mantenerlo organizado. Si cojo todo esto y lo saque aquí fuera, 15 frames por segundo más. Solo haciendo eso. El resto, ya coger cosas de aquí y sacarlas más, ya no aporta tanto. Pero estos gordos, sacarlos aquí fuera, 15 frames por segundo más. Increíble. Just Caminiti no se lo creía. No, tiene que haber otra cosa, tiene que haber... No ha demostrado que haya otro motivo. Es cierto que aquí estamos hablando de cientos de árboles y de personas. En tu juego normal probablemente no afectará una mierda sacar cosas de objetos. Pero si tienes una isla con cientos o miles de cosas, sí que afecta.